Y ahora no va Muy bien Pero próximamente, pero no va Se queda bien próximamente Ahora va a hacer popó, que raro 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 Gracias. 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 ¡Míralo! ¡Maldito! Está allí. Ya, ya la he visto ya. Pero tarde. Me va a agarrar. La pena es que me va a agarrar. Tenía que haberle puesto esto por medio. Ahí no he sido yo listo. Porque ahora me viene él por ahí. Y me va a coger. A ver si me vengo por aquí. Y lo intento esquivar. ¿Qué pasa? A ver. Y me intento esconder de él. A ver si soy capaz. Que no me vea. Por aquí no creo que vaya a pasar él, ¿eh? Lo dudo. Se quedará bugueado, espero. No creo que pueda pasar por ahí. Lo dudo, ¿eh? Espero que no. Me sorprendería que podría pasar por ahí. No creo que se agache. Que tenga esa capacidad. No ves, se le escucha. Pero no termina de pasar. Creo que se ha quedado ahí. Mejor. Mejor, mejor. Pues espero. Que se quede ahí. El bicho. Te amo mucho. Mi vida. Te amo mucho, querido mío. Guapa. Guapísimo. Mira lo que mira, ¿eh? Eres un bicho tú, me parece, ¿eh? ¿Eh, un bichitor? Ahí se ha quedado. El capullín, esperándome. Está aquí. ¿Ves? ¿Qué te dije? Ahí está. El maldito. Y ahora, ¿cómo le hago yo? Tendré que venir por aquí. Exacto. Vengo por acá. Ahí viene. Va a entrar. Por aquí sí que entra, ¿eh? Mira, ahí viene. Yo creo que ha entrado, ¿eh? Sí, está aquí. Está aquí ya. No, me voy. Me voy que ya ha entrado. Otra vez que ir a acceder, ¿eh? El marrano. No sé qué. Ah, una tarjeta de acceso, mira. Qué bien. Está metiendo la llave, ¿eh? Sí, tengo una llave para... Para aquello. Sí, lo sé. Mira, le he toreado. Me digo esto. Qué inútil. Ahí te quedas. ¿Qué tenemos? Ya viene detrás. Un poco tarde. Chaval. Ahí te quedas. Hola, cariño. Mira lo que me pone. Eh, mi niña. Mi niña guapa. Eh. Preciosa. ¿Cómo me mira esa carita? Me deshace esa carita. Ay. Sí. Mi niña guapa. Mi niña guapa. ¿Qué le ha into nós? También, ¿só? Ahí. ¡Gracias! No sé, pero eso es raro Hay una puerta ahora de repente aquí Y no había puerta Y ahora de repente si hay puerta ¿Mira dónde es la puerta?